Música En los ojos, en grandes, segúntimos. En la esquina azul, presentando a Números y él es... ¡Júdice! ¡Rudy! ¡Júdice! ¡Rudy! 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 ¡Rud El refeji ha recibido esta pelea a los 58 segundos, el primer gran fue el ganador, y ahora el domina, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo! ¡Feliz, el segundo, el segundo! ¡Feliz, el segundo, el segundo, el segundo! ¡Feliz, el segundo, el segundo!